¡Para! Tengo una idea. ¿Por qué no nos separamos? ¿Y para qué? Así recorremos la mayor cantidad de espacio en el menor tiempo posible. No digas tonterías, querés. Hay que pensar. Para eso estoy yo. Ya lo tengo. A ver. ¿Por qué no nos dividimos? Así recorremos, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de espacio. Eso. Anda por ahí. ¿Por qué no nos dividimos? ¿Por qué no nos dividimos? Graciela, discúlpeme, yo no sabía que estaba acá. Me estaba por acostar, entonces resulta que... Tranquilícese, Eduardo. Acá no ha pasado nada. Tranquil. Sí. ¿Usted es verdad o es como los otros? ¿A qué se refiere, Eduardo? Digo, ¿usted es de carne y hueso o es como los otros que andan por el canal, que son fantasmas o qué sé yo? Si le tengo que decir la verdad, no soy ni una cosa ni la otra. Entonces, este, usted no está acá. Es como cuando mis sueños, que sueño con usted, que la voy a tocar y ¡zas! ¡Desaparece! Ve, ahí se equivoca. Porque si usted me toca en este preciso instante, yo no desaparezco. Ahora lo prueba. Tranquilo, dale. Seguro, ¿no? Por favor. Ok. ¿Ha visto? Es cierto, es cierto. Acá estoy. Digo aquí. Eduardo. Sí. Así que usted sueña conmigo, ¿no? Exacto. Yo sueño que usted me invita, ¿no es cierto? Que lo invito. Sí. Y al fin y al cabo, ¿por qué no hacerlo? He invitado a tantas personas. Este, si te pido algo, ¿lo haces? ¿Según qué cosa? Arruda. No, no, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Canta? Dale, canta conmigo. Dale. Yo arranco atrás tuyo. Bueno, a ver, el tema, pará, pará que esto lo acabo de sacar de la realidad. El tema es el de los ratones pananóicos, lo tenés que tener claro. ¿El vicio? Yo, dale. Yo vivo en la otra cuadra. No, pero bueno, no sabe la letra. No me importa, dale, empezámosle. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor, el mundo no comprende. Me gustaría tener por lo menos cinco hijos con vos. Juan, ¿sí? Dale, los dos juntos, en un paraíso. Dale. Vamos con los ojos cerrados. No llega nunca, ¿no? ¿Sí? Nunca llegó. ¿Quién es? Juan Darte. Me hicieron a propósito. No, no sé si me acabas de hacer. No sabés que sos una de las caras que yo digo que es la gran cara de las argentinas. ¿Te podrías llevar a la muerte? Me voy a resistir. Pero después me va a pasar fenómeno. Claro que sí. En el periscopio, la verdad, y nada más que la verdad. La casa de Punta del Este, ¿por qué es lobo esta? ¿Sos un lobo? Mirá, hay una, si vos vas, tiene una imagen de Cenicienta, del caperito de Roja, que es que te gusta más, que es ella. Y no vos estás oído. ¿Sos un lobo? Claro, porque ella pone la sonrisa y yo pongo, ¿quién vino? Víctor, ¿es cierto lo que se dice? ¿Con respecto a qué? A la sexualidad, yo no sé. Yo te digo, yo estoy muy bien con la madre natura. Estás muy bien. ¿Sos de los cuatro del país? ¿Los grandes? Se comenta, digamos. ¿Los cinco de Real Amor, podemos decir? Sí, digamos, en realidad... No, no puedo hablar de esto. En realidad, digamos que me estoy conforme con mi naturaleza. Y creo que todavía da para más. Hay otra anécdota buenísima. Cuando estabas saliendo con un hombre casado, tenías 20 años, tal vez no estabas enterada, y la mujer, que era bastante agresiva, vino a verte a tu casa. ¿A dónde te visitabas? Sí, terminamos muy amigas, claro. Porque descubrimos que nos engañaba con otras personas. Me terminaron amigas. ¿Cómo lograste tener este humor después de tanta batalla? Porque si no me ríos, me hubieras suicidado. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Que me muera ahora. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Epa! Falta que hagas aquello que me dijiste que me ibas a ver cuando me venías a ver acá en el estudio. ¿Te animás? Bueno, bueno. ¿Sabés lo que pasa después? Soy medio tímido. ¿Qué? Hay un tímido. ¿Qué? Hay un tímido, gente. Por las vías, por las vías. No vivo mañana a 19 horas. Pero me parece que no es ruda. Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, otra noche sin tu amor. Oh, 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 hey, hey, hey. ¿Tiene una duda, Eduardo? Sí, dígame. Cuando usted sueña conmigo, ¿qué sueña, precisamente? Bueno, sueño que, este, no es cierto, nosotros nos acercamos y usted nos damos un beso. ¿Un beso? ¿Un beso? Pero un beso. Sí. Eduardo, no se le niega a nadie. Pero... Y mucho menos en esta fiesta. Cierre sus ojitos. A ver esa trompita, a ver cómo se acerca con esa trompita. Che, no hay nada por allá. ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Quién? Graciel Alfano. Estaba acá, le estaba por dar un beso y entonces desapareció. ¿Cómo sabías? Ese sueño me lo contás toda la semana. Dale, vamos. ¡Cadino! Chau, no te vayas. ¡Nunel! ¿Cómo está? Mirá, más o menos, nos tenés que ayudar. Estamos buscando los cubitos del canal. Se les perdieron. Se les perdieron los cubitos del canal, sí. Los quieren encontrar. Claro, claro. ¿Para encontrarlos? Sí. Van a tener que bailar, pero a todo ritmo. ¡El ritmo que baila el país! Pero no tanta alegría, porque si no los encuentran, bailan con la más fea. Y bueno, con tal de bailar... No sé. ¡A lo siguen! O sea, sí. ¡Y dale, 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 volcán! Dale, dale, volcán! Dale, dale, volcán! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, al llorar mi perdón, ya no me importa su desconsola Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Y dale, 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 dale. ¡Onta vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebraron. Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho y por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que vale el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Aquel daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Desapareció Se fue Sigamos buscando, dale Hola, ¿qué tal? Chachos, ¿no brindan esta noche? No, se nos escaparon los cubitos de gas Se nos escaparon No se nos escaparon, se fueron solos Pero ya lo vamos a encontrar porque tenemos todo bajo control ¿Qué podemos ayudarnos? Le estoy buscando a Leonel, ¿por dónde se fue? Bueno, ya Bueno, gracias Escúcheme, Jorge ¿Qué pasa esta noche acá en el canal? Cubitos que se escapan Gente que aparece Gente que desaparece Lo vimos a Juan, a Mario, a Bañato, a Alfano Sí, hay pasos, risas, llantos, ríos, extraños Justo el 31 el canal es lleno de gente No, no, ¿cómo lleno de gente? Sí Hoy, están ustedes solos Nosotros somos Somos secos Somos los que quedan en un canal de televisión A lo largo de un año de trabajo En cada rincón hay risas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dije, no? ¡Ay, santiñita, qué chus! Llantos Peleas ¿Qué es la época de la carreta? Es ridículo No, no soy ridículo Pero ponete, ponete al día, tantito ¿Todo eso? ¿Por dónde me dijeron que se ponían, eh? Por allá Gracias ¿Todo eso? Por allá Venga Hasta luego Mira cómo mueve La solita me domina cómo mueve Hoy sábado Que antes fue sábados musicales Y que ha cambiado tantas veces el nombre Pero siempre es la misma esencia Es el pionero de este tipo de programas Popular, tropical Lo más divertido de toda la tarde Dime quién fue el que te encontró Que por las calles me encontró Con alguien que no eras tú Seguro que se confundió Con algún flaco igual que yo Camisa abierta y china azul Muévete al costado Muévete hacia otro lado Siempre adelante Nunca para atrás Muévete a un costado Muévete hacia el otro Y goza siempre adelante Nunca para atrás Mira cómo mueve La colita me domina cómo mueve ¡Mira cómo mueve la colita me domina cómo mueve! ¡Mira cómo mueve la colita me domina cómo mueve! ¡Mira cómo mueve la colita me domina cómo mueve la colita yo Al principio en mi costado Fl 25 En el tornicero F deuxième F hace dos F hace dos Me no sigue Pero es que punto Brinko опредemida Comensión Brinko 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 Señoras, señores, a todo ritmo Empieza ahora con Isabelita ¿Qué le pasa, qué le pasa, mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, quién no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Que tan dura, que tan dura, la sonrita Borracho, borrachito Pasó mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Ay, 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 soy cariñito, no me trates así Ay, 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 estoy cansado de tanto sufrir Eres tú, la pasión que desborda mi calma Eres tú, un amor que está dentro de mi alma Eres tú, la sonrisa de mil primaveras Eres tú, la que siempre he querido Y a la que siempre yo querré Y a la que yo tanto extraño Y a la que nunca olvidé Eres tú, la que siempre he querido Y a la que siempre he querido Eres tú, la que siempre he querido Eres tú, la que siempre he querido Y a la que siempre he querido Y a la que siempre he querido